Salve María ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el mal? Si Él nos ama tanto y además es todopoderoso ¿He ahí un misterio? Un misterio que por un lado nuestra inteligencia humana no alcanza a entenderlo completamente pero por otro lado sí se puede entender en parte y por eso vamos a profundizar un poquito en ese tema En esta ocasión vamos a hablar sobre el mal producido por los seres humanos y en un programa futuro podemos conversar sobre aquel mal que sucede y que no tiene una responsabilidad directa de algún ser humano Entonces, para entender por qué Dios permite el mal por qué Dios permite que actuemos mal o que las personas hagan daño a otros y actúen mal Dios es un ser infinitamente feliz Pensemos en la Santísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo La felicidad que existe en esa convivencia eterna, en esa relación eterna de las tres divinas personas ¿De dónde viene esa felicidad? De un amor inmenso entre esas divinas personas Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios, tres personas distintas Pero como Dios es generosidad Dios quiere que participemos también de esa felicidad ilimitada Por eso el mayor premio del cielo es participar de esa felicidad de sentirse amado por Dios y de amar a Dios eternamente Sin embargo, para Dios hacernos participar de esa felicidad Dios quiere que para nosotros sea un premio eso Claro que es una felicidad tan grande, la felicidad del cielo que no hay ningún acto humano, por más santo que sea, que merezca ese premio Pero Dios quiere que de alguna manera merezcamos ese premio del cielo Para nosotros merecer ese premio debemos actuar bien debemos cumplir los mandamientos debemos buscar agradar a Dios pero hacerlo de una forma voluntaria porque si fuese algo involuntario y automático no habría premio, no habría necesidad de premio pensemos por ejemplo alguien que para trabajar utiliza un camión él sale en la mañana recorre con el camión todo el día y al terminar el día él se da cuenta que el camión no falló durante el día consumió poco combustible el camión cumplió su función ¿Será que aquella persona tiene que premiarle al camión por haber actuado bien? claro que no, porque es una máquina, porque fue hecho para eso y lo hace sin pensar automáticamente pero Dios no quiso que nosotros seamos máquinas Dios quiso que actuemos voluntariamente, no estamos programados para automáticamente hacer el bien sin pensarlo sino que Dios nos da algo por esa dignidad que tenemos de ser hijos de Dios nos da la libertad el don de la libertad esa libertad nos permite hacer algo o no hacerlo la libertad nos permite entre dos alternativas optar por una o optar por la otra entonces el bien que practicamos la virtud que practicamos ese buscar agradar a Dios debe ser un acto libre de esa manera merece un premio cuando la persona decide no amar a Dios decide tomar el otro camino está usando mal de su libertad y eso es lo que produce el mal el mal que es provocado por los seres humanos sin embargo si Dios nos crea libres para que merezcamos el premio y porque nos quiere dar la dignidad de seres libres Dios nos permite tomar el camino del bien pero tiene que quedar abierta la posibilidad de el actuar mal entonces el actuar mal el mal producido por los seres humanos es un fruto no deseado pero que existe del mal uso de ese don inmenso que Dios nos dio que es la libertad una pregunta que puede aparecer en nuestra cabeza es ¿por qué personas que actúan mal muchas veces les va bien? ¿y por qué algunas personas que actúan bien les va mal? ¿cómo explicar eso? ¿será que Dios no hace justicia? Dios sí hace justicia a veces esa justicia demora pero recordemos que justicia atrasada no significa justicia negada Dios tiene motivos llenos de sabiduría para hacer justicia en un momento o hacerlo después pero de alguna manera podemos entender esos tiempos de Dios pensando en que Dios quiere darnos el mérito de la fe Dios quiere que actuemos con la fe en un premio que no es inmediato sino que es futuro Dios quiere que actuemos motivados sobre todo por el amor a Él y no tanto para recibir un premio hay una poesía muy bonita de Santa Teresa del niño Jesús que le dice a Dios aunque no hubiera cielo yo te amara que bonito es la persona que ama a Dios independientemente de un premio que va a recibir entonces Dios no premia o castiga inmediatamente porque Dios quiere que actuemos y ganemos de ese mérito de la fe actuar mucho más movidos por el amor a Dios y con la esperanza de un premio futuro si el premio fuese inmediato o hubiese un castigo inmediato ahí hasta los malos actuarían bien pero simplemente por interés sin embargo esto que hemos dicho a veces la persona que actúa mal y le va bien o una persona que actúa bien y le va mal es apenas una apariencia ¿por qué? porque cuando actuamos bien tenemos paz de alma tenemos tranquilidad de conciencia es decir puede ser que haya dificultades en la vida como con todo ser humano pero en el fondo siempre está esa tranquilidad esa paz esa serenidad de conciencia de la persona que está por el buen camino quien actúa mal puede tener el placer inmediato del pecado que es algo engañoso y pasajero porque inmediatamente después viene la frustración y la amargura de una conciencia pesada entonces debemos actuar bien debemos saber aprovechar ese don inmenso que nos dio Dios que es la libertad y de esa manera un día podremos gozar de esa felicidad eterna de sentirnos amados eternamente por Dios y amarlo a Él en el cielo para siempre terminamos con la bendición salve María con la bendición